Vamos, corriendo, vamos corriendo, vamos corriendo ¿Quién puede bufear a un p***o así, hermano? ¿Quién puede bufear a un p***o así? ¿Quién puede bufear a un p***o así? ¿A qué m***a se le ocurrió bufear a un ratón invisible, hermano? ¿Qué sentido tenía bufear así al p***o de Smoke? Todos los main Smoke son unos p***o, bueno. Pero hay que practicar, si hay que practicar. Si soy malo no me p***o, bueno. Si soy un jugador malo, tengo que mejorar. Listo. Un lado oro, hermano. Qué locurón. Qué locurón. ¡Wake Up! Reset. Cambiamos de Ghostface. ¡Rom! ¡Wake Up! ¡Pasa la maldita morgue! ¡Fight! ¡Pasa la maldita morgue! ¡Relazó a caja! ¡Pasa la maldita morgue! ¡Pasa la maldita morgue! ¡Pasa la maldita morgue! ¡Fight! Reset Viendes Bien, testi pari Round 2. Fight No tendrás una secuela Ah, vamos, partiendo con el Ablak al instante, ok He preparado Oh, qué malo aquí, güey Buenas, Diego Rivero, gracias por ser member Fight Te estriparé Tengo un, un, falta barra Fight ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah! 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 Voy a tratar de ocupar más Akira ahora ya y ponerle el low por abajo, estoy ocupando mucho el Cobra que es buenísimo. Partimos con la chanchería. Partimos con la chanchería. Partimos con la chanchería. ¡Es tan divertido! ¡Es tan divertido! ¡Fight! ¡Auch! 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 No! ¡Auch! El teléfono malísimo, malísimo, ¿para qué lo hago? ¿Para qué lo hago? ¡Qué mal poke tengo con la mierda! ¡Qué mal poke! ¡Y esplaz, esplaz, viejo, qué tonto! Mira la partida a la basura, güey, ¿por qué esplaz? ¡Pero porfa! ¡No! ¡No! Tiene tres barras, hermano, cagamos. Muy bueno, ya, voy a jugar una más y descanso. Muy bueno, muy bueno. A estos casos, William's Ghostface se siente tan débil cuando uno tiene barra, viejo, tan débil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.